Estás perdiendo el control, María. Necesitas ayuda psiquiátrica. Estás gravemente jodido. Antes eres tranqui. Día, esto no es unión de gangstas. Es el Rax, con el loco movimiento en tu cabeza, mijo. Dice pues, loco, 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 loco el movimiento. Loco, 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 loco lo que siento. Loco, 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 loco el movimiento. Loco, 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 loco lo que siento. Ey, ya llegó el de la floca. La zona es sonora, hermosillo en mi barrio. Chamaco calmado, quédese callado. Aquí la consecuencia se da por adelanto. Primero le atino, después le preguntamos. La rima está activa, la gente se anima. Pocos se asombraron, si yo tomo un micro y sueno hasta saico. No es que yo lo quiera, es que así se me ha dado y trato. Voy a pagarme por un rato, pero nunca puedo. Me gusta estar sonando, reboto y alboroto, con el sonido loco. Súbele otro poco, pa' que te truene el coco. Paseando en insurgentes me encontré con una pipa. Su sangre es de tinta y ella sola hace pinta. Tan frágil, tan pequeña, hoy abusé de ella. Pobre de mi pluma, se acabó con las botellas. Loco, 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 loco el movimiento. Loco, 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 loco lo que siento Loco, 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 loco el movimiento Loco, 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 loco lo que siento Y siento en mi cabeza las ganas de seguirle ¿Cómo puedo mentirle si ella está consciente Que el 100% bueno es lo que apenas viene? Tratan de opacarme y puede que les suene Abre mi coraza y exprime lo que carga Sustancias amargas, crudas y olvidadas No todo es dulzura, nada es de barbas Porque no le calas, ya si te comparas Loco, 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 loco el movimiento Loco, 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 loco lo que siento Loco, 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 loco el movimiento Loco, 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 loco lo que siento